... Bastantes charlas que fuera interesante, pero quizás no tan extensa en tiempo, porque sabíamos que no iba a ir tanta gente durante más de una semana a Rosario, con todos los gastos que eso implica. Bien, esto es aproximadamente un mapa de la distribución de programadores o de gente interesada en Python en Argentina. Argentina es un país bastante extenso, un poco menos que Brasil, obviamente, pero la mayor concentración de gente está... ...capital federal y toda la zona central, digamos. Eso también es lo que se corresponde con la gente que está usando Python hoy por hoy en... Bueno. Disculpen. Sí, pero igual yo lo tengo en forma local. Bueno, en realidad esta distribución también se corresponde bastante con la distribución de empresas de software en Argentina. En los últimos años ha habido un crecimiento bien en el sur de Argentina, en lo que es Tierra del Fuego, porque se le dio exenciones impositivas a las empresas que estaban interesadas en ir a hacer emprendimientos en Tierra del Fuego. Tienen que ver mucho con los emprendimientos tecnológicos de fabricación o ensamblado de equipos electrónicos, digamos, como computadoras, televisores, y esas cosas. Y algunas de esas empresas también han requerido programación, entonces está habiendo un crecimiento en el sur. Este mapa está elaborado en forma colaborativa por la comunidad Python de Argentina. Es decir, cuando alguien se suscribe a la lista de Python, muchas veces se lo invita a que se incluya en el mapa. Si ustedes entran a la página Python de Argentina van a poder encontrar este mapa en donde cada uno de los usuarios de Python se va dando de alta. Inclusive tenemos a algunos vecinos nuestros, a ver si lo puedo ver más grande, algunos vecinos de Paraguay y de Uruguay que también se incluyen en el mapa porque en muchos casos la comunidad local no es tan grande y se suscribe a la lista de Argentina para tener un poco más de movimiento. Bien. Acá está la zona central, que es donde está la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que es la zona que más concentra programadores Python en Argentina. Todas las ediciones de la Python de Argentina se dieron en Buenos Aires o en Córdoba. Es la primera vez que la llevamos a otra ciudad, en este caso Rosario. Y principalmente porque pueden verlo ahí, inclusive esta es la provincia a la que pertenece Rosario, el estado en el que está, que es Santa Fe, creo que hay más programadores Python en la ciudad capital de Santa Fe, que es Santa Fe, que es una ciudad más chica que Rosario, digamos. Rosario es una ciudad de un millón de habitantes. Y si nos fijamos acá, acercándonos al mapa de la ciudad de Rosario, estos somos los programadores Python que nos suscribimos al mapa de Argentina. 4, 8, 10. 10 programadores que se anotaron en el mapa, puede haber otros, digamos. En la ciudad de Rosario, que como les decía antes, es una ciudad de más de un millón de habitantes. La verdad que esa es una proporción muy baja, comparado con otras ciudades de Argentina y por lo que yo conozco de trabajando para una empresa brasilera, con la realidad de Brasil, digamos. Bueno, el principal problema que queremos resolver con la realización de la PyCon en Rosario es este. El hecho de que dentro de Rosario no haya programadores Python, digamos. Y que las empresas de Rosario, en muchos casos, o algunas instituciones del gobierno que requieren programadores Python, no los pueden encontrar adentro de la ciudad. Bueno, eso es una visión del mapa de uso de Python en Argentina. Bueno, les quería presentar un poco la ciudad. Como les decía antes, Rosario es una ciudad de un millón de habitantes. Es una ciudad culturalmente muy activa. Bueno, digo, deportivamente también. O sea, es una ciudad grande donde seguramente conocen a Messi de Rosario. Entonces, digo, es una ciudad que siempre ha sido una ciudad pujante. Tiene muchas universidades, pero el movimiento de software libre, y en particular el movimiento de Python en Rosario no tiene tanto poder. Desde mi punto de vista, el movimiento de software libre es un movimiento cultural, digamos. No es solamente un fenómeno informático, digamos. Yo creo que el movimiento de software libre es un fenómeno cultural. Y realmente en una ciudad de estas dimensiones y con tantos movimientos culturales, me parece que necesita otro empuje el software libre. Inclusive es, por ejemplo, el municipio de Rosario, digamos, a nivel gubernamental, utiliza software libre y promueve el uso de software libre en todas las oficinas del gobierno municipal, digamos. Hace mucho tiempo atrás, inclusive generaron su propia distribución de Linux con modificaciones. Pero es como que eso no tiene un correlato muy grande en el movimiento de la gente, digamos. O sea, somos una comunidad chica, las reuniones de Python en Rosario se reducen a lo que veíamos antes, 10 personas, 5 personas, digamos, y no más de eso. Y, bueno, necesitábamos cambiar un poco esa realidad. Este es el lugar donde vamos a realizar el evento, es el Centro Cultural del Parque España. Digo, posiblemente nadie vaya a, teniendo en cuenta que somos pocos, nadie vaya a tomarse el esfuerzo de ir hasta Rosario para el evento. Faltan pocos días, pero bueno, quería contarles un poco dónde lo vamos a hacer. Es un centro cultural que funciona con un colegio adentro. Estamos intentando también, precisamente esto, empezar a tener un poco de contacto con la comunidad educativa para poder empezar a introducir Python en algunas carreras, algunas materias adicionales de alguna carrera de programación, digamos, de sistema, para poder empezar a ampliar la cantidad de gente que lo usa. En el Centro Cultural, como les decía, funciona un colegio y nosotros vamos a usar el auditorio principal del Centro Cultural, que es mucho más grande del público que estamos esperando. Y tenemos también unas salas adicionales para poder tener dos charlas simultáneas durante el evento. Todo este lugar tiene vista al río que bordea Rosario, que es lo que les mostraba antes, el río Paraná. Creo que estamos en un lugar, inclusive turísticamente interesante, para que los que quieren ir a Rosario a conocer y, bueno, mientras asisten a un evento, estar en un lugar agradable, lo van a tener. Nosotros, para poder llegar hasta la realización de la PyCon, atravesamos primero algunos otros eventos comunitarios, digamos, para, como les decía antes, tratar de incluir alguna de las universidades o algunos de los centros de estudio que tienen que ver con el desarrollo de software dentro de la comunidad de Python. Esto fue lo que es un PyDay. Normalmente, no sé si lo hacen acá en Brasil, en Argentina, a veces ese es un evento comunitario bastante libre, digamos. Puede haber una persona o un grupo de personas que deciden hacer un PyDay. En el PyDay puede haber charlas, sprint o lo que se quiera combinar, digamos. Normalmente son charlas introductorias para lograr que más gente se interese en el lenguaje. Y, bueno, de esto se encargaron algunos de los chicos de la comunidad de Rosario. Dentro de la Facultad de Ciencias Exactas de Rosario, tiene una carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación, hicieron un PyDay. La verdad que, teniendo en cuenta todo lo que les contaba antes de la poca gente que usa Python en Rosario, la respuesta fue bastante más grande de lo esperada, digamos. Bueno, esta era una sala de la universidad, o sea, uno de los salones de la universidad. Y prácticamente durante todo el día, estuvieron desde la mañana hasta la noche, o hasta la entrada a la tarde, tuvieron el salón lleno de gente asistiendo a las charlas, digamos. Fue mucho más grande de lo esperado. Y es lo que estamos esperando que ocurra en la PAIC, con que quizás estemos esperando 300, 400 personas y nos sobrepase un poco. Esperamos que sea así. Bien. Bueno, esto es parte del PyDay, pero dejé también la imagen, porque tiene la información, digamos, de que la comunidad de Python en Argentina es, como les contaba antes, es una comunidad, digamos, concentrada a veces geográficamente, pero que cubre todo el país y la lista de correo a veces incluye a otro de los países vecinos, digamos, digamos, y demás. Bueno, tenemos 1.150 suscriptores en la lista de correo y va creciendo constantemente. Es realmente un número, digo, a veces grande para lo que vemos por ahí después en los eventos, pero comparado a lo mejor con otros lenguajes de programación, quizás estemos todavía un poco atrás. Yo sé que en Brasil el uso de Python y en particular Plone, que por ejemplo es lo que yo trabajo, es muy grande. En Argentina eso no se ha dado, al menos todavía. PHP o Java son los lenguajes más usados, por requerimiento a veces también de las empresas o plataformas de Microsoft, digamos, ya dejando un poco el ambiente del software libre, pero es donde más uso se está dando. Pero bueno, Python ha ido creciendo a través de, como les contaba, todos los eventos comunitarios y también la aceptación de que es un buen lenguaje de programación. Bueno, también hace dos meses atrás, creo, gracias en parte a Simples Consultoría pudimos organizar, es Estiago, es brasileiro, pero llegó a Argentina y se convirtió en argentino, tomaba mate, comía asado, estaba muy contento con su vida en Argentina. Bueno, gracias a Simples Consultoría y a la colaboración de la Municipalidad de Rosario, en parte, y a la colaboración de un espacio de co-working de Rosario, que es Enjambre, donde estuvimos trabajando algunos días. Pudimos hacer un sprint de Plon, tratando de mejorar temas de usabilidad y accesibilidad en Plone. De nuevo volvemos a lo mismo, el sprint fue reducido en número de personas, pero creo que logramos hacer algunas cosas interesantes, y dentro del co-working en donde estuvimos trabajando, la gente se interesó, digamos, en aprender un poco de Plone y de Python. Plone es acá en Brasil, creo, lo más popular como plataforma Python, digamos, bueno, posiblemente Django también esté teniendo, seguramente como en Argentina, cierta popularidad. El evento en Argentina, principalmente, va a ser un evento orientado a Python en general y a Django, seguramente, porque Plone no tiene público dentro de los programadores. Entonces, aunque yo trabajo en Plone y es mi herramienta favorita para desarrollar, desarrollar, no intenté que la conferencia en Argentina fuera una conferencia de Plone porque sabía que no iba a ir nadie directamente. Entonces, bueno, este fue un evento, el sprint fue un evento orientado a Plone, fue todavía más chico de lo que uno puede esperar en Python en Argentina, pero nos sirvió bastante, digamos. Bien, nuestro objetivo a nivel universitario de poder ingresar, estas son las dos universidades públicas más grandes de Rosario. Dentro de las dos universidades hay, en este momento hay interés en el software libre. La Universidad Nacional de Rosario incluye muchas carreras, algunas no tienen que ver con sistemas, digamos, pero la parte de ciencias exactas, que es la que maneja toda la parte de ciencias de la computación y análisis de sistema, hace muchos años que trabaja y promueve el uso de software libre. No ocurría lo mismo con la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional de Rosario es dependiente, digamos, a nivel nacional de la Universidad Tecnológica, y tenían un contrato muy grande, creo, por lo que yo sé, con Microsoft, que durante muchos años prácticamente les brindó licencias para poder formar programadores, gente capacitada en sus herramientas, digamos. Hasta donde yo tengo entendido, eso dentro de Rosario a la universidad les sirvió, porque les sirvió para tener inicialmente su laboratorio con computadoras y las carreras listas para poder dar, pero les cortó la libertad realmente que les provee el software libre de poder darle una herramienta a quien está aprendiendo para poder modificar el software, aprenderlo, poder ver por dentro, digamos. Entonces la Universidad Tecnológica quedó atrapada del sistema de licencias del software privativo, digamos. Hoy por hoy quieren cambiar todo eso, ya han organizado algunos eventos para promover el software libre. Un evento en el que yo estuve el año pasado, que fue una comparación entre Plone y Drupal, digamos, al estilo tratar de destruir al otro, digamos, pero en definitiva el objetivo era mostrar que había CMS que pueden estar hechos con distintos lenguajes de programación. Los dos son software libre y que podían realmente contribuir a la comunidad, tanto el software como la comunidad al software, digamos. Y eso me parece que es también lo que es muy importante de entender dentro de las universidades. Las universidades públicas en Argentina son sostenidas por el Estado Nacional con los impuestos que paga la gente y me parece a mí, digamos, que lo más lógico es que el software libre sea lo que se promueve desde esas universidades, digamos. Esas universidades no pueden estar promoviendo software privativo, lo único que permite es girar divisas del país hacia una empresa multinacional, digamos. Es muy importante tener la libertad de modificar el software y contribuir con el conocimiento dentro de los países. A nivel de empresas en Argentina, en la página de Python de Argentina hay una lista de empresas que dicen hacer desarrollos en Python y esa lista hoy por hoy se limita a solo 13 empresas. Para un país como Argentina, para el nivel, digamos, de crecimiento que estamos viendo, creo que es poco, inclusive yo conozco algunas de esas empresas que están en las 13 que ya no existen. O sea que, digo, espero que haya algunas que no se hayan incluido en la lista, porque si no sería un número, de nuevo, muy bajo. Está habiendo requerimientos de programadores en Python, pero volvemos de nuevo a lo mismo, no hay un acompañamiento desde las universidades, desde las empresas para lograr conseguir esos programadores, porque, como les decía antes, uno da vuelta una piedra y sale un programador PHP de abajo, digamos. Es así. Entonces, precisamente es lo que apuntamos a cambiar en el, espero, corto plazo. Y a nivel del gobierno, de nuevo, no tenemos un uso tan extendido, quizás, como hay acá en Brasil. Hace pocos días se presentó el portal de Brasil desarrollado en Plone, básicamente. Eso, en Argentina todavía no hay un uso tan masivo. Pero sí hay algunos, o al menos algunos proyectos que yo conozco, digamos, en los que medianamente estuve involucrado, que han sido desarrollados con Python y con Plone, en particular. Inta es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un instituto dependiente del Estado Nacional, muy grande a nivel federal. Y tienen armada su sitio web y su intranet con Plone. Es un desarrollo muy grande, quizás, como muchos de los sitios, Plone no se ve desde afuera, que es Plone, digamos, pero realmente es un sitio muy usado, ha funcionado bien desde que se puso online, ya hace unos dos años atrás, creo. Y la Municipalidad de Rosario tiene varios sitios, hay uno un poco más grande, que es de la Secretaría de Cultura, y otros sitios un poco más chicos, que están hechos en Plone también. Y una de las empresas que auspicia la próxima PyCon de Argentina, está trabajando en un sistema de voto electrónico que está en parte hecho en Python. Hasta donde yo conozco el desarrollo, porque en voto electrónico mucha información no hay, pero la comunidad tampoco está tan contenta de que la empresa se dedique al voto electrónico. Pero bueno. Bueno. Quería dejarles ahí mi mail, agradecer también a quien me acompañó en el proyecto de poder hacer la PyCon en Rosario, y que quien en realidad en todos estos meses se puso casi el proyecto al hombro, que es Emiliano D'Alaverde Marcosi. Digo, a veces uno arranca estos proyectos grandes de poder realizar un evento de estas dimensiones, por cuestiones laborales también estuve bastante complicado, y por suerte tenía alguien que se pudo encargar de muchas de las cosas del proyecto. Nos quedan solo 20 días para concretarlo, y espero que en esos 20 días lleguemos a tener un buen evento en Rosario, y poder venir posiblemente el año que viene, y decirles que hemos a lo mejor crecido un poco como dentro de la comunidad Python de Argentina. A mí me gustaría también, digo, veo que a veces no tenemos tanto contacto las comunidades de Argentina con la de Brasil. O sea, como que la gente vive pensando cuándo es la próxima PyCon en Estados Unidos, y cuándo va a ir a la próxima PyCon en Estados Unidos, y parece que los argentinos nos olvidamos que ustedes todos los años hacen Python Brasil, lleno de charlas muy interesantes, digamos, y lo mismo pasa quizás con muchos brasileros que no toman el avión para ir hasta Argentina a la PyCon de Argentina. Y los dos me parece que tenemos demasiadas similitudes que deberíamos empezar a aprovechar un poco más, digamos, como siempre, dejar de mirar un poco cuándo es el próximo evento en Estados Unidos y poder ver, fortalecer la unión entre nosotros. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. ¿Puedes preferir portugués o inglés? ¿Portugués o portugués mismo? Primero, parabéns, Joan. Yo tengo varias preguntas, ¿cierto? Na verdad, yo soy miembro aquí de la comunidad Python aquí en Brasil. Na verdad, yo hoy fui eleito como presidente ahora de la asociación Python Brasil. Voy a aproveitar, o bom, para ver su palestra aquí, para entender un poco más de la comunidad de ustedes lá. Y yo creo que es interesante este momento que ustedes están pasando, antes de que ustedes decidieron colocar el evento de Python, de PyCon Argentina, para una ciudad que no es comúnmente usando Python, ¿no? Están introduziendo allá. Y a gente está en ese mismo desafío este año que viene, porque los últimos años de Python Brasil siempre fueron al sudeste, aquí en el sur, en el centro-oeste, que es muy popular con la comunidad de Python. Y, por primera vez, a gente está llevando para una otra región, que es el nordeste del Brasil, que va a ser Python Brasil, probablemente, el año que viene. Y está siendo el mismo desafío que ustedes están pasando ahí. A gente probablemente va a pasar el año que viene. Entonces, es interesante ver esta experiencia que usted está hablando. Y yo quería preguntar a usted, en relación, porque usted dijo que Rosario es una ciudad que tiene muchos Pythonistas, es una ciudad que está comenzando. Entonces, ¿cómo está siendo esta situación lá? Porque no tiene un público... Yo creo que usted dijo que hay muchos programadores de PHP, Java, ¿no? Entonces, ¿cómo está siendo el desafío de ustedes trazem ese público de lá, de la región, para el evento? ¿Qué tipo de movilización están haciendo para atrair ese público de lá? Bueno, nosotros creemos que principalmente hay que lograr convencer a la comunidad educativa, digamos. Dentro de las universidades o los lugares donde se... colegios donde se aprenda programación o algún tipo de materias ligadas con las ciencias de la computación, es donde uno puede quizás primero convencer a los profesores, a quienes dan las materias, lograr demostrar el crecimiento que el lenguaje está teniendo tanto en el país como a nivel mundial. Y eso trae a mucha gente, digamos. O sea, el evento que veíamos antes del Pi Day fue un evento generado dentro de una universidad. Nosotros para la PICON queríamos sacarlo dentro de una universidad porque a veces, digo, organizativamente se pierde un poco el evento en sí. Uno lo lleva dentro de una universidad y tiene un montón de gente dando vuelta que no tiene nada que ver con el evento y a veces confunde un poco la situación, no permite que uno salga afuera de una sala a charlar con otro y demás. Pero creemos que ahí es donde primero uno puede plantar la semilla para poder crecer. dentro de las universidades porque a veces las empresas dependen mucho de lo que tienen a mano, si ven que no tienen programadores no van a elegir usar el lenguaje o si creen que no está de moda posiblemente no elijan el lenguaje. O sea, muchas veces para las empresas, no sé si es el lenguaje la decisión primaria, digamos. La decisión primaria de las empresas es los proyectos que tengan por delante y los recursos que tengan para asignar esos proyectos. Si el lenguaje se llama Python, PHP o Pascal, o pongan lo que quieran, para la empresa va a ser lo mismo, digamos. O sea, es una cuestión de requerimientos y recursos para la empresa. En las universidades, en los centros de estudio, me parece que la situación es diferente, digamos. Si alguien tiene más alguna pregunta. Voy a aproveitar aquí. Lo interesante es que hacemos este tipo, este PyDay que se llama, tenemos un Python Day. Es un Python Day, es muy interesante. Estamos haciendo esto mucho en el nordeste ahora, entrando en las universidades. Exatamente para introduzir un poco de Python dentro de las universidades, que vemos en el nordeste, que es nuestro principal canal de interacción. Por ejemplo, en el sudeste hay varias empresas que usan Python. Acredito que en Argentina se listó algunas empresas. Pero el desafío de ustedes es que hay pocas empresas dentro de Argentina. Eso dificulta un poco para hacer un evento en este puerto. ¿Qué tipo de iniciativa se usan ahí? ¿Tienen asociación con miembros que pagan anualidad, algún tipo de eso? ¿O solo depende del patrocinio de empresas? ¿Cómo es? Só para tener una idea. El evento en Argentina es tradicionalmente gratuito, para quienes asisten. Eso tiene que ver un poco con la idea de la comunidad, de poder transmitir el conocimiento en forma gratuita. Y dependemos básicamente del patrocinio de las empresas. Son pocas las empresas, por suerte algunas de las empresas son bastante fieles en el patrocinio, porque saben que los programadores que necesitan van a estar ahí, necesitan esa capacitación. Entonces, al menos el año pasado y este hemos logrado bastante apoyo, pero bueno, bastante limitado en el número, digamos. Gracias. 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 Juan Pablo Jiménez y la palestra fue de Python en Argentina. Gracias. 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 Gracias.